Por eso se da y yo oí la frecuencia La frecuencia, la frecuencia, la frecuencia Que hoy no sirva así, que hoy no sirva así Aláncese, mi no me exhibe, mi costó la curina Aláncese, que me va lejos, luis la dios aquí Y no sirva así, que me va lejos N Berezuráis Usó La frecuencia, mi no sirva así, que me va lejos Y hoy no significa más tus dos Y hoy no sé, que a 있어 más tus dos No me dices en toda la fe, me pregunté ¿qué me está? Si me dices, no me llame, me dices en la acción de la luz Si me dices, me dices, no me dices, me dices, y ahora no me llame. Música Una cifra y la fecha en un fondo de la ciudad En un fondo de la ciudad, en un fondo de la ciudad En un fondo de la ciudad, en un fondo de la ciudad No hay como bien, y repech tends un fondo de la ciudad un fondo de la ciudad, en un fondo de la ciudad Pero en un fondo de la ciudad, queод ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video